A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no Y sé que mmm, déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up, déjame ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no Oh no Y sé que mmm, déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up Déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no Y sé que mmm, déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up Déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero de eso, ay baby dame, yo soy tu amiga y tu mi amigo, oh no Y sé que mmm, déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up Déjala ya, que esa mamá ve, di que quieres tu, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up y Gracias por ver el video